se puede venir. Ahora vamos a la primer historia del día, el primer protagonista, la primera entrevista, porque tenemos conectado a Roberto Arias, lo conocemos todos, que es economista. Roberto, ¿cómo estás? Te agradecemos estos minutos. Aquí te saludamos, Nahuel y Tomás. Buen día. Hola, buen día, Nahuel, Tomás, ¿cómo están? Bien, muy bien. Acá tratando de analizar este presente de la Argentina, raro presente de la Argentina. En principio te pregunto si nos podés dar un pantallazo de qué te parecen a vos las medidas que está tomando Sergio Massa, más que el gobierno, económicas. Está hablando de dos medidas por día, pero más allá de la cantidad en los días. Bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu idea de fuerza? La verdad que se ha dado una situación muy, muy compleja para la economía argentina, porque en general los años electorales, ya desde el 2011 en adelante, siempre hace años complicados porque hay como mayor inestabilidad, la gente tiende a cubrirse, a comprar dólares, hay más inflación. Y bueno, y esto se suma dos elementos. Uno, bueno, lo que fue la sequía, que ya nos vamos a volver a mencionar, pero tuvo un impacto enorme para la economía argentina. Y el otro es que la propia dinámica electoral de este año es muy, muy, muy desafiante, por así decirlo, porque tenemos candidatos que están dispuestos a decir cualquier cosa, y eso no es bueno. Tanto del lado de Juntos por Cambio, que ya sabemos, pero que han dicho, por ejemplo, por ejemplo, en ningún momento se han comprometido a respetar la deuda del Tesoro, eso ya habían reperfilado en el 2019, o sea, habían hecho un default, la verdad. Y ahora si vos le preguntás, dice, bueno, vamos a ver, bueno, imagínate con ese comentario de un posible próximo presidente, un posible ministro de Economía, ¿qué pasa con los bonos? Y ni hablar de mi ley, que bueno, dice básicamente cualquier cosa. Entonces, es un escenario desafiante, y bueno, el gobierno está tratando de navegar en esas aguas muy turbulentes. Roberto, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andás? Sí, tal, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo te quería preguntar de cómo se puede, o en cuánto te condiciona económicamente y políticamente el acuerdo con el FMI, ¿no? Para poder tomar medidas, ¿no? Porque ahora se habla mucho de unas medidas que se están por anunciar para paliar la devaluación. También se habla de que el FMI pedía una devaluación del 100% y finalmente se hizo del 20%. Cuánto, en tu experiencia también, ¿no? Pero, ¿cómo te condiciona en eso para tratar de llevar adelante tu propio programa político económico? Y la verdad que es un condicionamiento enorme. Es un acreedor, el fondo, pero no es cualquier acreedor, es un acreedor que pone condiciones. Ponelo en estos términos. Imagínate que vos le ves a un banco, y el banco, bueno, te va a pedir qué otras deudas tenés, qué otros activos, y posiblemente te haga como un seguimiento. En primer lugar, que le estés pagando al día, y bueno, y si te quedas sin trabajo, no sé, quizás pidas que contrates un seguro, pero no se va a fijar en otras cosas. En el fondo tiene una conducta hace muchos años, es un banco que te dice, bueno, me des plata, pero aparte no podés fumar, aparte tenés que comprar un auto que no ande a nasta, sino que sea eléctrico, porque hay que jugar en medio ambiente, o sea, te pones condiciones que muchas veces no tienen una vinculación con tu capacidad de repago, y al revés, muchas veces afectan esta capacidad de repago. Por bueno, porque tiene como un trasfondo geopolítico, ideológico. O sea, hemos visto al fondo intervenir en situaciones, recuerdo cuando fue el golpe de Estado contra Chávez, lo primero que, el primer organismo internacional que dio el apoyo al gobierno golpista era el Fondo Monetario, o sea, es una cuestión absolutamente política, no tenía nada que ver con una cuestión de este sistema financiero internacional que debería ser el fondo, ¿no? Eso sigue teniéndolo, y entonces es un acreedor muy, muy complicado, y bueno, tienen este esquema de revisiones trimestrales, pero aparte de esas revisiones trimestrales, hay un monitoreo diario de la evolución de la economía argentina, donde, bueno, es como una supervisión de lo que vos estás haciendo, y una negociación permanente y demás. No es que ellos tienen que aprobar las medidas, pero tenés que saber que dentro de tres meses va a haber una revisión y que se va a incluir la evaluación de las políticas económicas, y esta revisión puede ir bien o puede ir mal, y si va mal, se queda sin fondo, digamos, o sea, no es algo, tampoco se puede decir, bueno, no vemos dentro de tres meses, hay esa supervisión y este monitoreo. La verdad es, ya creo que muchos lo hemos dicho, ha sido una muy mala, muy mala decisión desde el 2018, volver al fondo, con este valor de la deuda que va a ser súper difícil cubrir en algún momento, en el corto plazo, porque hay una deuda gigantesca, pero bueno, ahora no queda mucha otra alternativa que seguir en este camino, no queda otra. Y en cuanto a eso, ¿cómo ves las propuestas que vienen haciendo desde la oposición? Algunos, por ejemplo, mi ley decía que su ajuste va a ser tres veces mayor que el que pide el FMI, por ejemplo, y después siempre se habla, junto por el cambio, siempre arreglan en dos minutos los problemas con el FMI. ¿Vos cómo ves la oposición y los otros candidatos de cara a un futuro gobierno? Yo lo veo muy mal, porque creo que mi opinión es que tanto el programa del 2012, el negocio como la negociación que se llevó a cabo este año, que es el ministro Massa, en relación a las revisiones y el tema de las metas. En primer lugar, fueron negociaciones largas, que demoró mucho tiempo, porque si vos negocias rápido, es obviamente aceptar todas las condiciones, y las condiciones generalmente no son buenas para el país, y vos tenés que tirar de la cuerda todos los demás, pueda sin que se rompa. Pensemos que lo que hizo Massa fue, tenía los vencimientos del 30 de junio, que era el momento en que había que aprobar la revisión, se terminó aprobando el 20, esta semana, el 22 de agosto, y de por medio tuvo que hacer un crédito puente con Qatar y con la Corporación Dine Fomento, con el Banco Mundial para pagar, y después cuando se logró cobrar el fondo, se le devolvió a esta gente. Entonces, tengo una operación, ¿para qué le hizo? Bueno, la hizo porque evidentemente las condiciones que el fondo pedía en junio, que era cuando se desplazó, se debería haber aprobado esto, no eran las buenas para la Argentina. Y bueno, yo creo, mi opinión, la negociación del 2022 fue similar, una negociación muy larga. Recordemos que el acuerdo con los privados se dio en septiembre del 2020, y recién en marzo del 2022 se dejó el acuerdo con el fondo, también por el mismo motivo. Entonces, yo creo que primero que una negociación rápida es mala, es mala. Y bueno, el segundo, que peor, lo que dijo mi ley, cuando se reunió con el fondo, dice, no, nosotros no vamos a tener ningún problema, porque lo que queremos hacer es mucho, o sea, el ajuste nuestro va a ser mucho mayor que el que le pide el fondo, así que no hay problema. Bueno, eso es una locura, porque son recetas que en Argentina nunca funcionaron, ni en ningún otro lado. ¿Y cómo ves el tema de los BRICS? ¿Qué importancia tiene para el país? ¿Es importante o en realidad no mueve mucho la situación geopolítica ni de posibilidades para el país? A ver, son temas más de mediano o largo plazo, ¿no? Más ya de que hay un banco y que bueno, Lula habría sugerido que se sigan fondos ahí en lugar de un apoyo bilateral. Creo que para Argentina es un posicionamiento muy bueno, porque Argentina comercia mucho con el sur y con Asia, y bueno, estar cerca en las negociaciones, estar sentado en la mesa. Esto es como cuando se hizo el G-20 en la edad del 90, también en ese momento logró que Argentina fuese parte del G-20, fue de una enorme importancia. De hecho, todavía todos los gobiernos posteriores tuvieron la ventaja, si se quiere, de que Argentina sea parte del G-20, porque en esos lugares es muy distinto si estás sentado en la mesa, si no estás sentado, ¿no? Lo que es la negociación, la posibilidad del intercambio directo y permanente con el resto, en casos de G-20, el resto de los ministros de finanzas de los 20 países más importantes del mundo, en un foro anual donde podemos poder plantear tus preocupaciones. Bueno, esto es similar. Esto es el BRIC, que originalmente había, sería como el G-7, que es un grupo más chico todavía, del sur y del este, por así decirlo, como un contrapoder o un, a lo que es el poder de occidente del G-7, que es Europa y Estados Unidos, y bueno, y ahora el BRIC se está convirtiendo como en un G-20, que es un grupo más ampliado, pues van a estar muchos más países, pero que claramente es otro poder, otro polo de poder mundial, súper importante, porque es 50% de la población o más, y donde Argentina tiene muchísimos intereses en común. Imaginemos, por ejemplo, la posibilidad de que uno de los temas que está más importante de esta agenda, hablan de la desdolarización del comercio internacional, o sea, la posibilidad de que Argentina comerce con China, bueno, con China ya lo está haciendo, pero que agregar India, agregar Brasil, que también algo se está haciendo, Sudáfrica, etc., en las monedas locales, y no con el dólar. Eso solo, ya la otra posibilidad de financiamiento, de expansión del comercio, nuevos mercados. Es una noticia muy buena, yo creo que mirándola, si se quiere a nivel, sacándola de la campaña electoral, todos estarían de acuerdo con algo súper positivo, que haya sido la Argentina invitada a formar parte, y bueno, después tenemos las opiniones de Bullrich y Millet, que son media insólitas en ese sentido, ¿no?, porque es como que te invitan a una fiesta donde están todos tus principales clientes, por así decirlo, y donde tenés posibilidad de hacer todo tipo de posibilidades para mejorar la situación de la Argentina, y dices, no, yo no quiero ir, ¿por qué motivo?, ¿no? Si no tenés a empresarios que dicen que está bien, porque podés estar con tu mujer y tu amante a la misma vez, ¿no? Sí, esa fue una metáfora bastante rara, la hecho sobre Brunequia. Bueno, y además Millet que propone la dolarización, ¿no?, de la economía, eso, vos pensás que es como una propuesta de campaña nomás, o que realmente la llevaría a cabo, y además qué traería, ¿no?, detrás de eso. Yo creo que, no sé, no lo sé, creo que es más una propuesta de campaña, la verdad. O sea, no estoy seguro si se animaría a buscar una dolarización, sería un problema enorme, autogenerado, porque Argentina ya tiene problemas, tiene un problema serio, entonces otra cosa es si vos generás el problema. Este sería un nuevo problema generado, porque, o sea, todos hablan, decían, ah, bueno, qué lindo sería el manifesto con dólares y no la inflación. Perfecto, pero cómo llegás ahí, el problema es, no es ese estado de situación, sino cómo llegás a ese estado, ¿no? Y bueno, eso nadie lo explicó, las explicaciones son medio insólitas, absolutamente inviables, y si realmente intentaran ese camino, se generaría una inestabilidad mucho mayor a la que hay ahora, entonces, yo creo que ellos lo saben, y si no lo saben, todo el mundo se lo ha dicho, veamos, porque mi ley obviamente no es, no está en una burbuja y se junta con un empresario, con otro político, dice que habla con Macri, no sé, todo el mundo le habría dicho que eso no se puede hacer, así que la verdad no sé qué va a hacer, pero claramente le encontró una vibra en la sociedad, muchos años de inflación, de inflación alta, y bueno, por eso saco tantos votos. Roberto Arias, te agradecemos estos minutos para pensar este presente de la Argentina aquí en esta fría, fría mañana de sábado aquí en Radio Rebelde. Gracias.